Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y si el dia de hoy les traigo un gameplay con el dodo el avion acuatico y aqui ando otra vez con el chamuco el personaje satanico que no tiene ni cuerpo y los ojos los tiene de un demonio y vamos a darle la verdad que si tienes estos ojos rojos supongo que deberias de ver una camara roja como se ve con los lentes pero es algo extraño igual forma vamos a comenzar mucha gente me ha estado preguntando ultimamente que como consigo este color de pintura este color de pintura que actualmente traigo ya no se puede poner porque este vehiculo simplemente hace muchas actualizaciones habia un glitch que nos permitia poner el color de crew mas el color cromado entonces simplemente fue ese glitch pero rockstar lo parcho por ahi de la 1.16 entonces ya no se puede realizar este truco para obtener esta pintura asi que ya les respondi a todos los que me preguntaban de como se conseguia y la verdad que me dejaron algo lejos el pinche avion dodo no se porque me lo dejaron tan lejos y la verdad que me encanta como se ve el gran def auto 5 muchos de ustedes me diran en los gameplays que lo ven exactamente igual que no ven ningun cambio pero verdaderamente ya cuando lo tienen en sus manos y lo juegan y lo ven por sus propios ojos pues la verdad que ahi si notan el cambio ok la verdad que si es muchisimo el cambio mas que nada cuando tu lo juegas cuando ves el gameplay normalmente las capturadoras bueno principalmente la mia yo no manejo a 60 fotogramas ya me quedo porque mi capturadora no no es la la del gato 2 sino que es la sencilla y por eso ustedes ven exactamente igual los dos no porque los capturo exactamente igual de hecho nada mas que unos con hdmi otros con cable componente y ese es el cambio a ver ya me apendeje aqui a ver puedo salirme por aca no ya me jodi bueno vamos a darnos por aca de hecho no se porque no hice todo desde que estaba con el dodo asi estamos mucho mejor con este pequeño cortecito para poder seguir con esto a ver vamos a parar vamos 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 ok ya paramos ahora vamos a darnos media vueltita y listo ahora si a ver chamuco ahora te tienes que subir a el avion para poder arrancarte nunca habia visto este avion lo habia comprado pero no 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 lo habia jugado no habia tenido la pequeña oportunidad y ahi esta pinche gente como como jode osea yo ni se las estoy haciendo de pedo y ellos se me acercan osea yo vengo en buena onda en son de paz y esos tipos nada mas vienen a joder de hecho este avion me encanta y hace mucho tiempo que no veia este tipo de aviones en grande fauto creo que nada mas en grande en la fauto by city story si en el by city normal lo habia visto la verdad que esta bastante bien no de que ya lo tengamos otra vez miren que bonito esta eso si que el pinche avion es mas lento que nada es excesivamente lento pero miren que bonito esta a ver vamos a verlos ay este no me deja verme mis patrullas a ver no no este no me va a dejar no se porque extraña razón a ver tengo ganas de aterrizarlo primero normal y luego aterrizarlo en el agua a ver cual es el cambio a ver entonces simplemente es que es muy lento osea ya se porque le dicen en el dodo es excesivamente lento a ver vamos a darle aqui un giro brusco giro brusco giro brusco y ahi esta la pista ok vamos a aterrizarlo y despues de esto nos vamos a llevarlo al agua para ver que tal se comporta la verdad no se eh primeras impresiones del avion dodo pues igual que el pagaro dodo es excesivamente lento en serio es el avion mas lento que haya visto en mi vida en serio osea el luxor o el titan es mas rapido yo podria decir eh osea ya en el aire se me hace bastante lento porque los otros nada mas son lentos al despegar pero si bastante facil de aterrizar muy buen control eso si no lo puedo negar la verdad que esta super bien pero por la parte de el aterrizaje y el despegue es excesivamente lento al igual que como se comporta en el aire no 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 gira tan rapido de hecho con este me da miedo hacer acrobacias porque se va bastante para abajo y siento que me puede pasar algo malo asi que lo vamos a dejar un poquito estable y despues nos lo ah pues ya vi el agua ok entonces vamos a irlo a aterrizar al agua y pues simplemente era lo que queria probar no como lo ven es excesivamente lento si tuvieramos que compararlo con otro avion la verdad que si que se queda muy por debajo se que ni un avion va a ser igual que el beserra o el jetcasa eso lo tengo totalmente claro pero la verdad que pudiera ser mucho mas rapido no yo recuerdo que en el vice series stories de menos era un vehiculo mucho mas rapido no no se si sea el mismo no se si sea uno distinto no se si sea el mismo modelo pero de que era de la misma clase de avion que lo era ok entonces vamos a aterrizar ok de hecho me da miedo ok pues si perfectamente se puede aterrizar a ver no se tengo una duda no se si me baje a ver quiero bajarme y quiero ver que pasa a ver vamos a bajarnos ok oh oh estaba caminando empece a caminar bueno no se la verdad pero yo senti como que caminaba a ver eh no no hay animales en grandfather online eso es algo que mucha gente se pregunta y pues al dia de hoy no contamos con animales en grandfather online quiero ver si puedo subirme y si me puedo subir desde abajo la verdad que es algo que estaria super bien porque se preguntaran muchos pues simplemente eh muchos sabran que cuando nos acercamos con cualquier oh miren vean como dominan las olas eh vean como dominan las olas a ver como se sube ok se sube ahi y ya de ahi se sube oh que genial esta era algo esto si vale la pena les digo porque supongamos tu amigo va por el mar por cualquier extraña razón se le apaga el vehículo y se queda nadando en medio del mar tu quieres ir por el pero tomarlo en helicóptero es posible pero es muy arriesgado y dificil ya que las olas son muy fuertes y te lo pueden hundir asi que esa es la mejor opcion para que se yo aterrizar en el mar y hacer muchisimas cosas mas o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra entonces como lo ven eh vamos a despegar a ver si puedo ok oh que genial despegue con la ola la verdad me encantó eh no se si tengo unas dudas asi de que si le llego fuerte al mar me hundo o que pasara a ver vamos a probar ok eh oh no se hunde no se hunde no se hunde de hecho de todas maneras vamos a hacer una prueba al final del video por cualquier cosa que pueda pasar pero si pinche avión maritimo a ver quiero a ver voy a agarrar aqui un poco de despegue nos azotamos y oh y no se voltea a ver puedo voltearlo puedo voltearlo puedo voltearlo si 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 no no puede ser no puede ser no puede ser en serio se voltea osea si se voltea no se puede volver a acomodar bueno pues era logico no un poco de fisica en gta no queda nada mal pero si como lo ven esta bastante bonito el avion este este aspecto de que nosotros podemos eh rescatar a un amigo esta bastante bien y como lo pueden ver de menos si te quedas en el mar y no te quieres quedar flotando cualquier cosa pues ya de menos estas cosas no se hunden yo la verdad pense que cuando esto se iba a caer yo pense que se iba a hundir pero no como lo pueden ver puedes usarlo de un arca osea de menos te sirve para seguir ahí flotando y que se yo una buena estrategia seria como de que eh mataras a muchos jugadores tomas ese avion te vas al medio del mar lo volteas y desde aqui empiezas a matar a la gente y como la gente normalmente cuando lo esta nadando supongamos la gente no puede usar armas entonces tu tienes un gran arma a tu favor no volteas el avion te pones encima de el y con tu minigun o con cualquier arma puedes ponerte a matarlos es simplemente una estrategia para joder gente para trolear es muy buena ahorita se me ocurrio asi que chavos espero les haya gustado este video no olviden dejar su like favorito suscribirse al canal si no estan suscritos en la descripcion les dejare mi twitter para que me sigan y compartan este video para que mas gente lo vea use la estrategia que les di para trolear para que pasen un buen rato y puedan desquiciar a sus amigos espero les haya gustado este video ok chavos rapido antes de terminar el video acabo de descubrir algo ahorita jugando con este avion y es que tambien lo podremos usar para surfear en serio miren el radar se los voy a poner en grande y miren como bueno no en grande no porque no se ve nada pero miren como pueden ver en el radar me voy moviendo osea y no explota ya le meti muchisimas balas con el minigun de hecho ahi se pueden estar fijando y lo mejor es que no se ahoga entonces esto lo pueden usar como una tabla de surf osea ademas de ser avion tambien le sirve como tabla de surf porque la verdad si va rapido no va lento dejenme decirles como lo pueden ver simplemente para dirigirlo es irle disparando hacia donde ustedes crean conveniente de hecho creo que si le disparo del otro lado pues simplemente voy a ir para el otro lado pues si si voy para el otro lado entonces ya vieron una nueva estrategia para andar surfeando por el mar algo cara por cierto porque estoy usando balas del minigun vamos a ver si sirve con otro tipo de balas vamos a probar con este ok uy si sirve si sirve a ver me estoy moviendo muy poquito entonces ya vieron que le pueden usar como tabla de surf si es que usan el minigun de hecho ya pueden ver ahi que se esta acercando la isla y lo cual es algo que esta perfecto no de que podamos usarlo y como ven si se mueve yo pensé que iba a explotar osea yo dije no 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 esta es una forma muy tonta de hecho yo creo que si le disparo lo que va a pasar es de que pues simplemente lo voy a explotar y se va a hundir pero no yo pensé que de las balas si se iba a hundir pero no al parecer esta cosa es in no se si inmortal en el agua por decirlo asi y la verdad es algo que esta uy bueno ahi si se rompe su madre ahi si se la rompe pero bueno chavos ya vieron otra forma espero les haya gustado este video no olviden dejar su like ahora si sin mas que decir me despido adios